¿Está iniciando a grabar? A mí no. Sí, ya salí. Bueno, ya está grabando. Ya estamos en línea. ¡Venga! Bienvenidos a otra hora de... La hora de Zorrilla Radio. Un directo más, ya el número... ¿Qué es? ¿El 8 o algo así? ¿El 8 o algo así? No me acuerdo. Ya perdimos la cuenta, pero... No me acuerdo. 8 posiblemente. Sí, posiblemente el 8. Si no, pues ya los más fans sí sabrán en qué número vamos. Y bueno, nos presentamos. Sí, ahorita todos están escribiendo. Bueno, yo soy Sergio Rock'n'Lover. Yo soy Chris. Y yo soy Emanuel. ¿Cuál es el tema de hoy, señores? El tema... El tema de hoy... El tema de hoy es la película... ¿Ahí están los dos? Sí. Bueno. Es que dejé de ver a Chris, pero bueno. Esperemos que se guarde todo. El tema de hoy es la película documental de Netflix. Jim y Andy, del 2017. Un documental que prácticamente pone en evidencia lo que fue la filmación de la película Man on the Moon. De donde salió Jim Carrey interpretando a Andy Kaufman. Andy Kaufman. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy. Antes de iniciar a hablar del documental de Jim y Andy, creo que tenemos que hacer un previo y hablar un poco de Man on the Moon, ¿no? Miren, les propongo una cosa. De los tres, el único que no había visto la película era yo, así que la tuve que ver. Entonces, ¿qué les parece si hacemos, que creo que estaría bien, hablar del documental y hablar de la película? Si ustedes ya tiene tiempo que la vieron, yo puedo retomar, porque yo tengo muy fresca la película. Y va a ser complementario, porque yo pienso que tanto la película como el documental son necesarias para la noche, para el podcast. Para saber de quién estamos hablando, qué pasa en la película, qué ocurrió y qué vemos en el documental. Sí, me parece bien, porque, bueno, la película yo la vi hace como tres semanas, por insistencia de Joen, que dice que es su película favorita de Jim Carrey. Y bueno, de hilo, pues vimos el documental. Entonces, sí, me parece bien lo que dices, Emanuel. Muy bien. Bueno, pues, ¿en qué estabas, chico? ¿Qué nos ibas a hablar acerca de Andy Kaufman? Bueno, tenemos un documental que nos narra la historia de Jim Carrey al intentar interpretar a este personaje llamado Andy Kaufman, que era un comediante que era catalogado comediante, pero realmente él no se catalogaba como comediante. Él solo se dedicaba a entretener a las personas y bajo ese rubro yo creo que la gente nunca había visto nada de eso y fue sorprendente, ¿no? Ante una persona así, desde el principio él empezó a hacer una especie de performance, que eso sí ya existía desde hace mucho, pero él lo retomó de una manera más popular, ya en televisión, en programas, en bares. Entonces la gente creía que estaba ante un comediante, pero realmente él nunca se catalogó como comediante. Él solo se dedicaba a entretener a las personas de diferentes maneras, desde contar anécdotas, leer un libro, bailar, hacer imitaciones. Él lo único que buscaba era producirle una sensación a las personas. Este es el personaje que Jim Carrey decide retratar y que vemos las implicaciones en este documental. Esa sería mi intro. Bueno, Andy Kaufman fue, sí, como dice Chico, un artista muy importante de los setentas, porque efectivamente él decía que él no era un comediante, sino que era un artista, ¿no? Era un actor, escritor, cantaba, bailaba, hacía de todo, hacía imitaciones. Entonces, pues sí fue muy importante. Fíjense, durante la semana que estuvimos platicando un poco acerca de esta noche, yo la verdad, yo nunca había escuchado acerca de Andy Kaufman, nunca en mi vida. Quizás sí fue muy importante, pero en mi vida nunca apareció. Entonces, cuando se propuso el ver el documental de Netflix de Jimmy Andy, o Andy, no me acuerdo, yo dije, tengo que ver la película de Lunático, porque nunca la había visto, ¿eh? O sea, sí había visto el póster y no. Yo cuando era adolescente era muy fan de Jim Carrey. Muy bien, ¿cómo votó? Muy bien. Y crecí viendo ahí Centura, y me acuerdo que me carcajeaba y todo. Y de repente, algo pasó, que las películas de Jimmy Carrey me dejaron de dar risa, porque ya empezó a ser otro tipo de papeles, y quizá ahí es un poco de lo que hace Andy Kaufman, ¿no? No es precisamente un comediante, aunque hace reír, pero él dice que lo que él quiere es brindar una experiencia. Entonces, bueno, este señor, Andrew Jeffrey Kaufman, es una persona muy importante de aquellos años, y de eso se trata precisamente el documental, ¿no? Cerca de la película, como le decían aquí en Latinoamérica, El Lunático. Man of the Moon. El Jim Carrey. Sí, qué feo nombre, El Lunático, ¿no? En vez de Man of the Moon. Pero bueno, sí, vamos a hablar, como dices, de la película, y para después poder entender o hablar sobre el documental. Sí, Andy Kaufman, pues era un entretenedor de bares, ¿no? A finales de los setentas, y es ahí donde lo descubren, y firma con un representante que en la película es interpretado por este Danny DeVito. Y él es el que lo empieza a promover en diferentes lugares, hasta que ya ve la oportunidad de llegar a la televisión. Aún así, como dicen, Andy Kaufman, su visión era entretener de diferentes maneras, pero siempre con un humor muy diferente, ¿no? A él le gustaba mucho el sarcasmo, el engañar a la gente, el presentar algo que no estuvieran pensando que va a suceder. O sea, le gustaba la sorpresa, o sea, todo esto, ¿no? Y bueno, llega su oportunidad en la televisión, haciendo un personaje, la ATA o la ATA, algo así, ¿no? En el que tiene ahí un problema para el habla y todo esto, y pues, pues bueno, de ahí se hace famoso este personaje y se vuelve un éxito. A él no le gustaba interpretar a este personaje, ¿no? En la película vemos que después de creo que tres, cuatro meses de interpretarlo, dice, ah, ya quiero dejarlo, ¿no? Y le dicen, firmaste un contrato de no sé cuántos años, ¿no? Y apenas llevas unos cuantos meses, ¿no? Él estaba harto de esto, entonces su desahogo era presentarse en bares y en otros lugares para seguir experimentando y expresando lo que él quería hacer. Sí, este fue su personaje que lo catapultó porque fue implementado en una serie. Ya sabemos que las series o reviven carreras o crean nuevas, ¿no? O incluso, por ejemplo, Pachino, ahorita que está en una serie también de... ¿Nazis? De nazis, ajá, que buscan matar nazis y todo eso, pues reviven carreras. Entonces, la serie televisiva fue lo que hizo levantar este personaje de Andy Kaufman y llevarlo al estrellato, ¿no? Que la gente lo viera e interpretaba justo a este personaje. Y hasta creo que fue como muy querido y todo. Pero él también ya estaba manejando a otros que lograba interpretar de forma recurrente. Y entonces, ahí era cuando empezaba a descubrir realmente cómo reaccionaba la gente, ¿no? Y llevar ese espectáculo a un nivel mayor. Como este personaje, el que es grosero, el que tiene bigote. ¿Cómo se llama ese personaje? Tony Clifton. Ese es jefe, es fenomenal ese personaje, me encanta. Pero sí es muy grosero. Y es muy imitado. Regresando al documental, vemos cómo inicia. Y vemos a Jim Carrey. Ya en el año, ¿qué? 2017. Recordemos que esta película es de 1999. El documental es de 2017. Lo vemos barbón, ya grande. Y lo empiezan a entrevistar acerca del efecto de interpretar a una persona así. Andy Kaufman. Y ahora vemos lo que pensaba Jim Carrey acerca de Andy Kaufman en todos los espectáculos que veía, ¿no? Le sorprendió. Realmente le inspiró varios de sus personajes que también Jim Carrey adoptó, ¿no? Y ahí arranca el documental haciendo ese paralelismo de Andy Kaufman y las películas de Jim Carrey. Sí, de hecho, Sergio lo comentó cuando se propuso toda la idea, hizo un pequeño análisis del método de Jim Carrey para actores, ¿no? Que es ese famoso actor del método. Encontré aquí una breve descripción que decía, todos hemos oído historias sobre los abismos del método. Esa escuela de interpretación, tantas veces discutida y parodiada, que obliga a un actor a sumergirse en su personaje hasta el punto de difuminar su propia personalidad y hacerse uno con el papel. Tienen aquí ejemplos de Robert De Niro en Taxi Drive, de Daniel Day-Lewis, de Christian Bale y, pues, obviamente, de Jim Carrey. Entonces, en la película, así como bien mencionan ustedes, nos presentan a Andy Kaufman y su personaje del extranjero o de Foreign Man, que es Lattac, ¿no? Y que habla así muy carito, pero es el que la gente adora y lo adora precisamente por lo que menciona Chico y Sergio acerca de la serie que se llama Taxi, donde firmó, creo que hace por cinco años, era con la BBC, no me acuerdo, ¿sí, no? No me acuerdo. Bueno, firma cinco años, me da mucha risa en la película como, sí, su representante es Danny DeVito, que, por cierto, no se parece nada al que era en realidad su representante, pero bueno, pues estará en Danny DeVito. Sí, señorón. Sí, me da risa que ya está harto este Andy Kaufman y ya está trabajando, vendiendo hamburguesas o algo así, y lo va a buscar el representante y le dice, no, pues tú tienes que estar allí dentro, no, estoy fastidiado, y todavía le faltan, creo que, creo que nada más había trabajado tres meses y ya estaba harto, y le faltaban cinco años, o sea, le faltaba mucho para completar, sí, no quería, este, ya, no se quería quedar estancado en el personaje, él quería innovar, él quería crecer, él quería carne y joven, el carne y joven era lo máximo, ¿no? Para él, él quería ser lo máximo, entonces, sí, lo que estaba haciendo era los primeros pasos y la gente quería que se quedara ahí, este, pero sí, como dicen, y en el documental, pues podemos ver, este, que Jim Carrey menciona que él es su ídolo, ¿no? Este Andy Kaufman, este Jim Carrey también, a mí me sorprende, aprendí mucho en el documental acerca de Jim Carrey, porque les digo, era mi, si era uno de mis actores favoritos cuando yo era adolescente, y desconocía muchas cosas, como que su papá también era muy carismático, y que Jim, desde niño, pues no tiene esa chispa, ¿no? Ese, lo sacan los fotos y hacen las caras y todo eso, ¡Ándale, nos quedamos! Bueno, sigamos. Ahorita se conecta. Sí, entonces, Sí, él admiraba a su papá porque tenía, decía que era una persona muy graciosa, ¿no? Sí. Entonces creció, creció en una familia, no sé si pobre, pero de bajos recursos, ¿no? Y luego su papá creo que lo despidieron, o sea, tuvo una infancia un poco fuerte, ¿no? Sí, aparte, admiraba también mucho a su papá porque era la persona que más hacía reír en la casa y todo, entonces, ya traía ese, ese, ¿cómo se dice? Ese gen. Ese gen de locajeto. Y entonces Jim Carrey también tenía una infancia parecida, entonces, empezó a existir este paralelismo. Le empiezan a preguntar también a Jim Carrey acerca del proceso y todo esto, como dices, actor del método, que es muy impresionante para este tipo de actores. Por ejemplo, Daniel Day-Lewis dejó la actuación después de su último papel, se retiró. Igual, actor del método dijo, no, yo ya no puedo con esto, ahí nos vemos, me deprimí. Ya vimos lo que pasó con Heath Ledger. Y ahora en el peor de los ejemplos. Sí, no manches, se suicidó. Y aparte, después de una actuación tremenda, lo que hace aquí Jim Carrey yo creo que también es una actuación tremenda en Man of the Moon. Y vemos el proceso que lo llevó a personificarlo. Fue tanta la emoción y la emotividad que le metió, que incluso cuando no grababa, seguía con los mismos personajes. Y eso a la gente lo sacudía. Danny DeVito de repente lo podemos ver, porque este documental te pone cerca de 100 minutos de puras grabaciones de esa época de Milos Forman, que fue el director. Entonces vemos cómo todos se quedan así, ¿de qué onda? Hasta le vemos la cara de Danny DeVito así de, ¿qué pedido con Jim Carrey, no? La gente iba y lo saludaba. ¡Ah, ese Jim! ¿Quién es Jim? O sea, luego, luego se interpretaba. Yo soy Andy. Y todos, ¡ay, qué pedo! Yo me sentí muy incómodo al ver el detrás de las cámaras por eso, porque yo también dije, ¡ay, qué difícil ha de ser trabajar con alguien así! Pero luego, cuando llega a filmar, tú dices, pues sí, tiene que ser eso. No creo que haya un actor mejor que lo pueda hacer. Y más si se clava de esa manera. A lo mejor no lo vas a entender o lo vas a odiar, lo tienes ahí y dices, ¡ay, llegó este tipo! Pero tras las grabaciones vas a decir, esto es lo que yo necesito y esto es perfecto, ¿no? Es que Jim Carrey ya ves que decía, a mí me molesta ver a los actores que dicen acción y se transforman y empiezan a grabar y luego ya corte y vuelven a ser quienes son, ¿no? Dices que hay que meterse en el papel, ¿no? Entonces, él está justificando su estilo de sí ser actor del método, que puede ser perjudicial también, ¿no? Realmente es como desaparecer de ti y transformarte en quien interpretas. Pero pues sí, la manera correcta de hacerlo es meterte 24 horas en el personaje. Y como dices, para Jim fue algo tremendo, porque además estaba interpretando a alguien que admiraba. Entonces, se le juntaron muchas cosas y por eso puso yo creo que tanto esfuerzo y realmente se metió en su ídolo para interpretarlo, ¿no? Y hacía bromas a todos. Era una pesadilla, ¿no? Para el director. Le decía, por favor, ya hasta se refería a él como Andy, ¿no? Por favor, Andy, hay que grabar. Nada más una escena te pido que no sé qué. O sea, era bien difícil tratar con él. Bueno, ya mencionaron a un personaje de Andy, que es este Tony, ¿qué es, Emanuel? Tony Clifford. Bueno, este tipo que representa como un actor, un cantante de Las Vegas de los 70s, ¿no? Un tipo molesto. Y cuando Andy, bueno, cuando Jim, interpretando a Andy, interpretando a Tony, se transformaba y era aún peor, era más incómodo de lo que decías, Cris. Así de, no manches, Tony era súper molesto porque gritaba, era ruidoso, no escuchaba, era insoportable. Llegaba y se adueñaba de todo, ¿no? Creo que hasta Jim hace un comentario, de muchas escenas me hubiera gustado que hubieran pertenecido a la película. Porque sí, aún no estaban grabando y ya estaba interpretando a Tony, ¿no? O Andy. Claro. Y estaba haciendo un buen trabajo. Entonces, pues sí, se nota realmente su amor por la actuación y más a este personaje. Sí, de hecho, estos actores del método, sí es una forma de interpretar. Hay otros actores que les funciona otro método, ¿no? O sea, es el de... Solamente es ser el personaje durante la grabación y ya se termina ahí. Y a otra cosa, ¿no? Pero sí hay actores que les gusta lo del método. Ahí tenemos a este... ¿Cómo se llama este actor que hizo el penúltimo Joker? Que él iba a adoptar, de hecho, también ese mismo método. ¿Cómo se llama? ¿Colzón? No, el penúltimo. Este... Ah, Jared Leto. Jared Leto. Él, pues sí, sí lo hizo, ¿eh? Porque hubo gente que se quejaba de cómo se presentaba en el foro. Hacía bromas pesadas. O sea, como que sí lo intentaba, ¿no? Sí, de hecho, había ahí mención que les había regalado ratas muertas. Cosas raras que dices... Ah, mire. En fin. Y lo mismo pasó con Jim. De hecho, la casa productora o el estudio no quería que se vieran estas escenas de... o estas grabaciones de la película que se hizo documental, este, de Jim y Andy, porque no querían que vieran que Jim Carrey era odioso. O sea, eso creían que iba a afectar la película, ¿no? Y, este, por eso es que sale hasta apenas que lo estamos viendo y que nos damos cuenta de que... Sí, lo que dice este chico, eh, eh, Danny DeVito, su cara de hoy, cuando está Tony Clifton, que entra y todo eso, y el mismo director, Milos Forman. Yo me quedé, ¿quién es Milos Forman? Investigué, y es el que hizo la película de... con Jack Nicholson, donde se vuelve loco. Esa película que... sin salida. Conocupado sin salida. ¿Y cuál es la otra? Hay otra también buena. ¿Cuál? Ah, Amadeus. Hace puros locos. Puros locos Milos Forman. Este... De las tres... De las tres películas, mi favorita es Amadeus. A ver cuándo hablamos de Amadeus. Pero bueno, este, sí, incluso él, él dice, nada más quiero hablar con Jim. Quiero hablar con Jim. Hay un momento donde él se quiebra y le habla Jim Carrey y habla con él, dice, este, yo lo que quiero es hablar con Jim, ver si él está ahí, porque se ve que está cansado de batallar con Andy, con el espíritu de Andy. Incluso en el documental, Jim Carrey dice que Andy volvió para hacer su película. Cuando hace la película de Mon, dice, Andy volvió. La película, fíjate, Sergio, te voy a ser sincero, yo dije, voy a sufrir la película, porque yo me acuerdo que en aquellos años cuando salió el póster, sacaban The Man of the Moon o el lunático y salió el Jim así, con su cuello de tortuga, color rojo, no sé qué color. Yo dije, qué horror, qué es eso, se te entero, qué asco. Pero bueno, y la verdad, fue madurando la película, al principio de la película, verlo con su, esa cosa como, con frío, dije, va a ser una película bobalicón asquerosa, pero no, resulta que va madurando, va mejorando conforme, y se va poniendo muy interesante, ¿no? O sea, hay cosas que uno dice, eso yo lo estoy viendo ahorita con muchos humoristas o comediantes, y ahí está el génesis de estas ideas, ¿no? Con Andy Kaufman. Y lo curioso es que él dice que él no se sentía comediante, dice, él no era comediante, él lo que quería dejar la experiencia, ¿te gustara o no? O sea, a mí me gustó mucho toda la escena de las luchas, me la creí de verdad cuando salía el campeón, dije, ya, ya cuando pasó todo dije, tonto de mí, que me creía hasta dentro de la misma película que me enseñaron. Bueno, igual vamos a hablar, regresando, como dices, retomando un poco la película en sí, la carrera de Andy Kaufman, sí ya hemos hablado más o menos cómo es, tiene varias etapas, llega un momento en el que decide hacer eso precisamente, luchar con mujeres, bueno, antes hace otras cosas, pero de repente decide luchar con mujeres, mujeres del público, él siendo un hombre y humillándolas, insultándolas y todo esto para mostrar como superioridad y él dentro de su cabeza eso era entretenimiento, era su humor, a mucha gente le gustó, yo creo que a la gran mayoría no le gustó, pero daba de qué hablar y eso para Andy pues era un logro, ¿no? Funcionaba porque al día siguiente todo el mundo hablando de lo que había hecho, ¿no? Y de cómo había golpeado una mujer o cosas de esas, ¿no? Entonces le funcionaba ese papel de Andy. Antes de eso hacía sus presentaciones, por ejemplo, cuando lee un libro, ¿no? El Gran Gatsby. El Gran Gatsby. su presentación nada más es eso, leer un libro y la gente pues pedía sus otros personajes y él empeñado en hacer eso, o sea, no le importaba decepcionar a la gente, simplemente era cosa de hacer cosas distintas, ¿no? Es lo que hacía Andy. Entonces, ya en Jim hace precisamente eso, ¿no? A la hora de grabar la película se mete en ese personaje como de de verdad y falsedad y de, pues así, y bravucón y todo. Cuando tiene que ir el luchador este a grabar las escenas en la película, se nota que realmente él buscaba pelear con él y este, y pues eso era muy, muy incómodo, ¿no? Para todos. Sí, ¿no? Cuando hace las escenas con el luchador, se ve que el tipo es noble, muy cajeto, lo vemos en la película y luego lo vemos en el documental. Sí, es muy importante, yo creo que verlas casi a la par porque creo que te llevas una experiencia mejor y esto se nota en esta parte del gruestel. Vemos como en la película hace una gran actuación, se molesta y los invitan a uno de estos como talk show o algo así y ahí cachetea a Andy, ¿no? Luego nos vamos al detrás de las cámaras, no, es tremendo el golpe que le das, sí está bien cañón y el chiste era, como dice Andy Common, el chiste es provocar a la audiencia y fue una provocación tremenda que incluso la gente que estaba grabando en ese momento se espantó también cuando lo hizo Jim Carrey porque también se va y empieza a decir de groserías y se enoja de la cachetada que le dio. Entonces toda la gente callada así de no manches. Jim Carrey empezó a apropiarse del espíritu de Andy Kaufman y provocaba a las mismas personas que estaban grabando algo que fue hecho, ¿no? y para la película de Man of the Moon trajeron al mismo luchador. Entonces ahí podemos ver las dos cosas, ¿no? La realidad, la interpretación y el detrás de las cámaras. Es un documento muy interesante, la verdad, que exista un documental acerca de una película de este tipo porque rompe la, se va a la tercera dimensión. Estamos viendo realmente algo en una circunferencia, o sea, estamos viendo todo. Entonces ahora te apantalla más. Andy Kaufman tiene esos esos lapsos, ¿no? De su interpretación con sus personajes, con sus actuaciones, con sus libros leídos y luego viene lo que se me hace la máxima transgresión, las escenas de la lucha libre. Muy, muy, muy interesante. Y fíjate que estuvo bien que que dejara pasar de la película que saliera en documental 18 años porque si hubiera salido el documental o los detrás de cámaras en el momento no se hubiera valorado de la misma manera. Como dicen, la gente lo hubiera visto como, ay, este Jim Carrey está loco, ¿no? Y ya. En cambio, ahora verlo después de tantos años y bueno, ahora que vemos las cosas que va haciendo Jim y todo, como que se ve con otras dimensiones, ¿no? Como dices, se puede estudiar de mejor manera después de que ya pasaron tantos años lo que sucedió, ¿no? En la película, ahora en el documental y con lo que hacía este Andy a principios de los 80, ¿no? Como dice Emanuel, y si es cierto, yo tampoco conocía nada de Andy Kaufman. Para nosotros es un total desconocido. Quizá para la cultura gringa puede ser que lo conozcan más o no sé, o quizá dentro del mundo de la referencia de la comedia o de la actuación sí es muy nombrado, pero pues sí, para nosotros estamos hablando de alguien de hace más de 35 años, ¿no? Que murió. Entonces, pues no nos suena, pero realmente tiene mucha, como que tiene un legado grande, ¿no? Es muy importante y de hecho, fíjate, estaba yo viendo, haciendo la comparación en el documental de la actuación de Jim y de Andy y sí, la actuación de Andy es muy natural, o sea, me hacía reír. Hay una comparativa donde hacen la escena donde Jim Carrey hace de Elvis Presley al mismo tiempo y me hace reír bastante. Yo dije, no, no puedo creer que Andy Kaufman baile así, pero sí baila mucho y de hecho Jim Carrey a mí siempre se me ha hecho un poco sobreactuado, pero pues bueno, así es su actuación y en relación con la de Andy pues sí se ve más exagerado en muchas cosas y Andy Kaufman lo veo, nada más de verle la cara me, 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 entonces me puse a ver sus grabaciones viejas y eso y sí era, era una persona, era un genio, ¿no? Ahorita lo que hablaron de la cachetada del luchador, lo que les digo, Andy Kaufman sí revolucionó todo eso, eso lo vimos por ejemplo con Adel Ramones en otro rollo cuando lo cachetea el, bueno, cuando le aviente el poeta y se nos hacía tan original, ay, ¿cómo pasó? cuando eso ya tenía años, ya lo había, este, ¿no? o en el caso de Tony Clifton que es una persona tan odiosa, o sea que tan, ¿cómo les puedo decir? es insoportable, ahí tenemos el perro Guarumo con ese personaje también grosero, que no le importa nada, que le vale, ya existía antes, pero pues lo que decimos, no conocíamos Andy Kaufman, ¿no? pero es impresionante, o sea, todo lo que podemos ver tanto en la película como en el, este, en el documental, el crecimiento, también cómo fue este, este Jim, hay una parte muy padre del documental donde llega el, el papá de Andy Kaufman, ajá, me quedé, qué onda, ¿no? o sea, recordemos que Andy Kaufman falleció muy joven, muy, muy joven, y este, sí, y llega el papá, a ver a, a Jim Carrey, eh, caracterizado como Andy y todo, se abrazan y demás, entonces para los dos es como una retroalimentación o, no sé en qué les pudo ayudar, pero bueno, este, es algo, pues que se me hizo padre, ¿no? También lo que mencionan del luchador, yo me acuerdo que dije, ay, encontraron un actor exactamente igual al luchador real, jajajaja, entonces, este, pero bueno, no, son detalles que, que se agradecen, y están muy padres, a lo mejor como, fíjense, como dice Sergio, este, a lo mejor hubiera sido bueno que no se hubiera tardado tantos años el documental, pero no lo sé, no lo sé, quién sabe, no, no sé qué hubiera pasado, el caso es que ahorita lo tenemos, y nos damos cuenta de varias cosas, y de, de Jim Carrey, ¿no? ¿Quién es Jim Carrey? Yo no lo conocía, o sea, no sabía muchas cosas de él, y a partir del documental sí me doy cuenta, ¿no? este, una cosa ya, que quiero terminar, era de, que él decía que él tenía años que no hacía audiciones, cuando salió la película de Lunático, y que audicionó, cuando, se enteró que iba a salir esta película, hizo la audición, y pues se quedó, y pues ni modo, al Milos le tocó, sufrir, un tiempo, pero pues salió muy bien la película, ¿no? la película está, está muy buena. Inmejorable opción, este Jim, yo creo. Sí, le tocó sufrir, este, pero no, no solo al director, desde las maquillistas, desde todas las personas, ¿no? Dependiendo quién llegaba, qué actor iba a interpretar, les tocaba, él desde el carro, como le dijo, lo dijo el, su conductor, ¿no? Él ya viene interpretándolo, desde que pasé a recogerlo, ¿no? Y es que vamos viendo, en el documental, muchas escenas, por ejemplo, esa que mencionaste, es fuerte, porque, eso está fuera de la película, eso, eso es, eso nada más se queda dentro de, pues, la vida real, ¿no? Y está documentado, en, ahí en Jim y Andy, es eso cuando su, el papá de Andy, visita y vea, y tiene una plática con Jim, que está dentro de, y entonces, interpretando a Andy, ¿no? Y se hablan, y se quejan, y se gritan, de hecho, hasta Jim creo que habla, y dice que, que una, que una de las hermanas, o la hermana de Andy, pasó creo que una hora, en, con él, platicando, ¿no? Platicando con Andy, porque como realmente, no, no tuvieron oportunidad de, de cerrar, yo creo, o despedirse, correctamente de Andy, o no sé, realmente usaron a, a Jim, o sea, Jim les dio esa facilidad, pero, no creo que haya sido, nada planeado, sino simplemente sucedió, eso, eso es como, muy extraño, ¿no? Como, muy único, le ayudó a, a, a la familia de, de Andy, a sentirse, yo creo que bien, él interpretando a, pues a Andy, fue así como que, como que único, pues. sí, yo creo que se, se va al más al lado psicológico, de hacer catarsis, porque incluso, yo creo que, aunque, supieran que no se trataba de Andy, la forma en verlo, la forma en la que actuaba, que es Jim Carrey, todo el peso de, de su actuación, yo creo que, pues, yo creo que sí les ayudó, a sacar varios traumas, este, este, pues es que también Kaufman, muere de una manera, terrible con el cáncer, vámonos a la película, este, invita a todos a comer, está ahí, este, de Vito, su novia, y es cuando le suelta, ¿no? Este, ¿qué creen? Yo tengo cáncer, y todos, ah, no manches, pero pues, con Andy Kaufman, el problema con Andy Kaufman, es que no sabes en qué momento, es como el cuento este, de Lobo y el, de Pedro y el Lobo, ¿no? Tanto estás cotorreando, y alterando a la gente, que cuando dices, realmente lo que te está pasando, la gente no te lo cree, ¿no? Entonces tenemos, eh, una muerte prematura, de este, pues sí, de este genio, como dicen, este, yo creo que, si te quieres dedicar a la comedia, y, a la televisión, es una referencia obligada, a ver, material de Andy Kaufman, que ahorita han abusado, muchísimo, muchísimo, de todo lo que él hizo, pero este, yo creo que de una, mala manera, porque, ya estamos con los youtubers, ahí tenemos al escorpión, dorado, que también, en este, como papel, ¿no? Pero aparte, tiene otro papel, donde analiza, y dices, ¿qué está pasando? Pero si también tienes este registro de Kaufman, ya sabes, por dónde va, ¿no? Pero ya ahorita, ya estamos saturados, de este tipo de, de personajes, está bien, está bien, es perfecto, irse a, revisión, con Kaufman, pero, creo que también tienes que empezar, a crear lo tuyo, porque pues, es justo lo que le pasó a, a Jim Carrey, y también cae su, dice, pues es que yo soy comediante, yo hago esto, y yo también, tuve un tiempo en los clubes, en los bares, y, resulta que realmente, quien es único, es Kaufman, ¿no? Así de, entonces yo creo que también ahí, es un golpe al, al hígado, para, para Jimmy. Pero fíjense, que por ejemplo, personajes como Andy Kaufman, en diferentes disciplinas, de, de la actuación, de la vida, del arte, etcétera, sirven como una inspiración, para los nuevos, que vienen atrás, pero se vale, que sea inspirado, pero no, imitar, o sea, pues porque ya, ahorita, por ejemplo, nosotros ya conocimos a Andy Kaufman, y si llega alguien, y hace lo que él, vamos a decir, eso ya lo hizo, quien más, ¿no? Y ahora, mi pregunta, fíjense, Andy Kaufman, era, era un genio, pero también tenía un equipo, que lo ayudaba, como su amigo, que era también escritor, y que lo apoyaba, y le daba ideas, que a mí me sorprendió mucho, que él sabía actuar, también, que toma el papel, también de Tony Clifton, en una parte de la película, y te saca de onda, porque dices, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Porque era también planeado todo, o sea, vamos a engañar a la gente, la gente cree que yo soy Tony Clifton, y como dice Sergio, dice, pero él decía que no, que se odiaba, bueno, que Tony Clifton odiaba a Andy Kaufman, y Andy Kaufman decía que no, y ahí estaba, y arman todo ese, esa locura, la arman para, dice Danny DeVito, es un chiste nada más para ustedes dos, porque nadie entiende, nadie se ríe, ni nada, pero recordemos que Andy Kaufman, no era un comediante, él lo que quería, nada más impactar, él quería dejar la experiencia, y nada más, ¿no? Ahora mi pregunta era, si Andy no hubiera muerto, ¿qué otras cosas se hubiera inventado? Porque en una parte de la película, él dice, ¿qué te queda por hacer? No, pues nada más morirme, y resucitar, creo que de hecho lo planean también, o sea, lo mencionan como una parte de, lo que podrían hacer después, morirme, desaparecer, pero luego resucitar, y que no sé qué, y, pues en parte la película, algo así, lo menciona, ¿no? La película, a mí me gustó mucho el final, no sé si ya sé cuándo, y cuándo, un poco de eso, pero, este, bueno, quiero mencionar más unas partes, por ejemplo, eso que ahorita mencionaste de, de este Tony, de que, de lo que hacía Andy, con su amigo Bob, de, de repente Bob interpretaba a Tony, para que Andy estuviera en escena, y engañar a la gente, y, y ya ves que lo mismo hace este Jim Carrey, porque, creo que, de hecho, es con el, el mismo Bob, ajá, Bob el original, cuando van a la mansión esta de Playboy, todos creían que, que era Jim Carrey, y no, era el otro tipo, y de repente sale Jim como si nada, ¿no? O sea, sí, o sea, el tipo jugaba con eso, también con lo que decían de luchador, cuando Andy, en el programa este de, de Letterman, es este, es golpeado, ah, no es cierto, bueno, ya ven que finge, realmente después se supo que, que había, era todo falso, ¿no? Que había fingido, este, que le rompió el cuello, no sé qué tanto, ¿no? Y, al momento de grabar esa escena, este Jim Carrey estaba provocando al luchador para recibir un golpe, si lo recibe, y luego Jim, se hace como si realmente hubiera estado dañado, y se lo llevaron en la ambulancia, y todo, ¿no? Ajá, y le hacen creer a la gente, bueno, esto, se supo, no salen las noticias, de que Jim Carrey, al interpretar a Andy, eh, provoca al luchador que lo golpea como lo hubiera, como sucedió años atrás con Andy, ¿no? Pero realmente también eso fue falso, o sea, Jim Carrey buscaba hacer lo que hubiera hecho Andy, como él lo dice varias veces, entonces, este, sí, este, este Andy Kaufman, como, como que él abría puertas, se le ocurrían nuevas cosas, todos decían, no, no podemos hacer esto, los productores, no, ¿cómo crees? eso no va a dar risa, o esto no va a funcionar, y él los convencía, y lo hacían, entonces, este, como dices, ahorita ya imitarlo es fácil, bueno, entre comillas, realmente lo complicado es, es romper esa barrera, inventar nuevas bromas, o situaciones, o situaciones, y, y, pues sí, falta, falta que llegue gente así, ¿no? Un Andy Kaufman del hoy en día, ¿no? Entonces, este, bueno, no sé qué más tenga que decir para irnos al, al final, como decías, Emanuel. Chico, algo que quieras agregar? No, creo que ya analizamos bien el final, el cáncer, y los problemas de, de Jim, no, creo que sí, ya está todo. Bueno, en la película, el final es fuerte, porque como dices, pues le da cáncer, ¿no? Y un cáncer muy extraño en los pulmones, y al principio hasta, hasta se quedan así, estás bromeando, ¿no? Y realmente no era broma, era real. Y, en la, en la película te lo presentan, que, que como última alternativa, este Andy decide ir a las Filipinas, o algo así, ¿no? Para tomar un método de, de, ¿cómo se dice? Como de medicina alternativa, ¿no? Para tratar sanarse, pero, pues no, nos damos cuenta que, eso, eso, me gusta como lo presentan en la película, porque, él se da cuenta que todo eso, es un teatro, ¿no? Dentro hay una especie de médico, no sé, en el que, les hace como que, les quita una sanguijuela, del, de la boca del estómago, y los mancha de sangre, o sea, todo esto es un performance, que solamente funciona como placebo, para los demás, que, pero la gente va ahí creyendo que puede curarse, entonces, se da cuenta Andy Kaufman, que, que a lo mejor esos rumores de que ahí podía sanarse, eran falsos, o sea, él cayó dentro de esa misma, otro trampa, ajá, porque vemos a Jim, bueno, vemos a Jim Carrey, ya interpretando su cara de desilusión, ¿no? Cuando está viviendo todo esto, así de, pues esto no va a funcionar para nada, ¿no? Y sí, Andy, el verdadero Andy, también fue a, a las Filipinas, a buscar una, una, una solución a su cáncer, este, de esa manera, y, bueno, yo creo que nadie quiere morir, ¿verdad? Pero, él realmente, yo creo que no, no, no deseaba, o sea, era, era demasiado joven y tenía tantas ideas y tantas ganas de seguir, que, que bueno, es una tristeza, es, es muy fuerte esa parte de la película. Sí, cuando está tendido, que voltea a ver las manos del, de los curanderos, y se da cuenta de la farsa, ¿no? Y de hecho, en algún momento se ríe, porque se da cuenta de que está, sufriendo lo mismo que él, le ha provocado a la gente durante tantos años, y sí, se desilusiona, pero lo toma con humor, porque, pues a fin de cuentas, él también hizo lo mismo, ¿no? Y este, y fíjense, eso también, este, lo vio él, en su momento, no sé cuántos años tendrá que nosotros, también, lo vivimos, o lo vimos por televisión, no sé, cuánto tiempo tendrá, yo lo veía por televisión, en primer impacto, no sé dónde hablaban de eso, esos curanderos, que según te introducían las manos, y las cirugías supuestas, igual, en fin, todo viene desde aquellos tiempos, ¿no? Y este, y pues sí, una lástima lo que pasó, con él, pero, como les decía, qué más tenía por dar, quién sabe, ¿no? Al final de cuentas, ser un genio podía hacer muchas cosas, siempre se le ocurrían cosas raras por hacer, cosas diferentes, pero, pues, vivió lo que muchos genios viven, ¿no? una carrera rápida, meteórica, y pues, que bueno, lo afortunado, fue que logró, este, hacer el show que tanto querían, y cómo se llevó a todo el público, sale Santa Claus, se lleva a la gente a tomar leche con galletas, o sea, hizo algo, una locura, nunca habíamos visto, y al verlo en la película, pues está, está muy padre, fíjense, estaba viendo ahora en el documental, le preguntan a Jim, que, si él hubiera sido el mismo, de no haber interpretado a Andy Kaufman, y él dice que, que a lo mejor no sería el mismo, que a lo mejor estaría en otro lado, haciendo otras cosas, y menciona el efecto mariposa, y algo que me dio mucha curiosidad, dice Jim, que él no cree en el libre albedrío, dice él que, que las cosas suceden por una razón, y hace el ejemplo, de, de que toma té, porque tiene sed, pero dice, me provocó a tomar este té, y luego toma, ¿no? Entonces te quedas pensando, pues sí, básicamente los trabajos, o lo que tú haces, las cosas que vives, te cambian, y te hacen ser quien eres ahora, ¿no? Y pues a él, este, pues sí lo cambió, lo, lo inspiró, lo, lo cambió totalmente, ¿es parte de él? Se refleja en su trabajo, y en lo que él hace, no sé, ahorita estoy muy desconectado, de sus últimos trabajos, no sé, de hecho, cuando lo viene el documental, sí se ve muy acabado, Jim, muy barbón. Creo que tiene dos, dos situaciones, una es, donde ya lo, Sonic, la película, del erizo, hace un papel, del villano, no he visto la película, y antes que eso, supe que está en una serie, me parece, no sé si sepan de ella, una serie, donde al parecer, está haciendo una buena actuación, pero la verdad, desconozco, más sobre ella, es lo único, así, de sus últimos años. Regresemos al final, porque, está a falta del documental, ya vemos ahora, Jim Carrey, interpretando a Jim, a Andy Kaufman, enfermo, entonces ahora, la vibra, que se siente en el set, que se siente en el set, ya no es como, de despapalle, de descontrol y todo, ahora él llega enfermo, y hasta, camina raro, y ahora, en silla de ruedas, tanto enojo, como risa, causa mucha lástima, entonces, podemos ver, como todos están, como él está haciendo, sus últimas actuaciones, para la película, y se siente, la vibra, bien triste, bien fea, uno diría, y yo creo que ahí, ellos vivieron exactamente, lo que le pasó a Kaufman, ellos esperan, ay no, ojalá que, de repente, por una obra milagrosa, llegue Carrey, con alguno de sus otros personajes, y nos haga reír, pero eso ya no va a existir, entonces, esa parte, sí está muy cañona, hasta lo abrazan, Danny DeVito lo abraza, como si realmente, Jim Carrey fuera a morir, y ya pasamos, a la última interpretación, donde están en el bar, y están cantando, y, se están despidiendo, le hacen un pastel, a, a Clifton, y empieza a cantar, y agradecer, y cantan la de Man of the Moon, y ahí termina, bastante fuerte, yo se sentí, cañón, porque si dije, no, no manches, es que, no hay nadie, que hubiera podido interpretar a Kaufman, como, como Carrey, ahí si yo dije, no, que te hagas sentir, esas vibras, yo creo que, este, lo mismo que hizo Kaufman, así como hacía sentir, a las personas, algo diferente, Jim Carrey también, se los hizo sentir, durante todo el rodaje, todo el rodaje, a todos, a Danny DeVito, a, a Kurnilov, a, a Milos, pobre Milos, pues ni modo, se tuvo que aguantar, y creo que hizo una de sus, creo que está en su top de películas, hizo que tiene, películas muy buenas, el lunático, creo que es, una buena película, que presumir como director, si es muy buen trabajo, este, muy buena carta de presentación, el problema, quizá el mayor problema, que tiene la película, Man of the Moon, y a la vez, el documental, es de que hay que saber, hay que conocer un poco, la historia de, de Andy Kaufman, y, porque si ves la película, o a lo mejor, eso sucedió en su momento, la verdad desconozco, por lo menos en otros países, que no fueran Estados Unidos, al ver la película, Man of the Moon, quizá no causó tanto impacto, o la gente quizá no sabía, que era, basada en hechos reales, o no lo sé, lo mismo pasa, con el, el documental, Jimmy, Andy, de Netflix, tuviste que haber visto la película, y todo como para entenderlo mejor, ¿no? de mejor manera, y darte cuenta de que, bueno, sí es, excelente material, y todo, ¿no? Si no, pues, se quedaría ahí como, como algo raro, ¿no? Y ya. Así es, de hecho, este, yo fui una de esas personas, yo no sabía nada de Andy Kaufman, y cuando se propuso lo del documental, dije, pues me tengo que echarla de Man of the Moon, la vi en YouTube, como se recomendó, y, y sí, no es una película para cualquiera, ¿eh? O sea, necesitas, tener compromiso, porque, si bien no sabemos quién era Andy Kaufman, y quieres ver una película, recomendada, necesitas aguantar, necesitas sobrepasar, sobre todo el primer filtro, que el mismo, este, Andy o Jim, te pone, ¿no? Donde dice, esta es una película corta, ya se acabó, y ya empiezan los, ¡Ja, ja, ja! ¡Qué onda! ¡Pues esto es dicha, Simo! No pasa de ahí, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, puro mugrero, o sea, no, no necesitas aguantar, y después ya, empiezas a dar cuenta de una historia de vida, pues totalmente original, todo lo que vivió, lo que pasó, y, y lo, todo lo que formó, ¿no? Y cómo inspiró a tanta gente, este, a lo largo de las décadas, y, y demás, ¿no? Entonces, pues sí, es una historia muy interesante, y obviamente el documental, pues se forma parte, ¿no? es un complemento total, de toda la experiencia, Andy Cobb, este, yo les quería preguntar, bueno, ya comentó, ya dijo Chico, que, que esta película de Lunático, es una buena estrella, en la corona de Milos Forman, es una excelente película, este, a mí me gusta más Amadeus, no lo sé, tendría que verlo otra vez, pero bueno, recuerdo más Amadeus, y en cuanto a Jim Carrey, necesito volver a ver la película de, de los, del resplandor de los recuerdos, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Para poder, para poder decidir, cuál es mi película favorita de Jim Carrey, porque hasta ahorita, la que encabeza, es la de, de Truman Show, encabeza en mi lista, como mi película favorita de Jim Carrey, pero ahorita tenemos esta, y necesitaría ver esa película, nuevamente, para decidir, pero sí, The Man of the Moon, yo creo que es un, un excelente recomendación, nada más hay que echarle ganas, recomendárselas, y decir, échale ganitas, la primera, la primera media, darse la, alguien que le guste, Rápido y Furioso, ¿no? Alguien que si tenga, ya un, un peso atrás, de varias películas, que dice, sí, sí va a aguantar algo de, de Milos Forman, ¿no? Oye, pero si está, tacaño, ¿no? Yo no consideraba, nunca he considerado a, Jim Carrey como un actor, la capó, pero ya siendo la, la idea de cuáles son sus tres mejores películas, son películas muy pesadas, de Truman Show, son muy buenas, y de Man on the Moon, para mí se me hace su, su trilogía perfecta de Jim Carrey, un top tres, o sea que yo creo que también, no sé si Jim Carrey, esté, al tanto de realmente, sus logros, en la cinematografía, porque teniendo, cualquier actor, le gustaría tener, esas tres películas, en su bagaje, Jim Carrey, pierde el piso, ahora nos vamos, después del lunático, ¿no? Tampoco hubiera sido posible, hacer este documental, porque Jim Carrey, no quería interpretarlo más, él sí tuvo secuelas muy fuertes, y si le habían dicho, no, interprétalo una vez más, como al año que pasó, ¿no? Dijo, no, no, por favor, para el video de Arian, y estuvo bien, que pasara tiempo, y no tanto, porque todavía, después enloqueció más, con la muerte de su novia, y todas las ondas, milenial, en las que se vio, visto, yo creo que, fue el momento perfecto, para hacerla, ni tan lejano, ni tan cercano, a Manon de Moon, ya en un momento, en el que lo pudiera hablar, como dice Manuel, él ya no cree en el, ya no cree en muchas cosas, desde el libre albedrío, desde las sectas, la forma en la que te maneja, la política, el entretenimiento, las empresas, antivacunas, el antivacunas, ya tiene unas ideas, bien tremendas, medio raro, sí, yo creo que este, Jim Carrey, tiene diferentes etapas, su primera etapa, es la de, la de un comediante, el tipo chastoso, que hace caras, que nos hizo reír mucho, en Ace Ventura, en la de, ¿qué? la pareja de idiotas, este, y cuál es su tercera, la de la máscara, ¿no? Qué buena esa, la máscara. Después llegan películas serias, como esta trilogía, de la que acabamos de hablar, que sí, yo creo que es lo mejor de Jim Carrey, y después vienen otra vez, una etapa de comedia, ¿no? De muchas películas, este, graciosas, que están bien, pero, y después ya llega, su otra etapa de, de locura, pero una locura extraña, ¿no? Hay quienes dicen que igual, Jim Carrey, está haciendo ese performance, de simplemente hacer cosas, fuera de la línea, para dar de qué hablar, quién sabe, este, quién sabe, pero, pero bueno, sí, Jim Carrey hace muy buen trabajo, o sea, tiene una muy buena carrera, ¿no? Con altas y bajas, pero, pero aún así, no se puede, o sea, es, fue en algún momento, el actor mejor pagado de Hollywood, este, o sea, es, es un top, pues, y cuando, en el documental le preguntan, que si no extraña, haber interpretado a Andy, o a Tony, y él dice que no, o sea, así fácilmente, sin pensarlo, o sea, no, no, o sea, sabe que perteneció a él, pero en estos momentos ya no, entonces, este, pues sí, está, está padre, me gustaría verlo trabajar en nuevas películas, sería muy interesante, seguirlo viendo. Pero sí, parece un actor difícil, más ahorita, siempre, incluso en la serie de Catastróficas Desdichas, andaba friegue y friegue con el Conde Olaf, y hasta que no le pusieron una escena donde él le hace de dinosaurio, esa escena ni siquiera estaba en el guión, pero estuvo haciendo su interpretación que él quiso, y la pusieron en la película, sí admiro mucho a Jim Carrey, pero también, es que es bien difícil de trabajar con él, lo vimos en, incluso como el acertijo de Batman, no se podía sacar, sus movimientos de Ace Ventura, también bailaba y le movía, ¡ay! Decían, ¡no manches! A ver, interpreta, interpreta, interpretar, todavía en Truman Show, hace caras así también de, ¡ah! O sea, él siempre va a ser Jim Carrey, en Eterno del Esplandón, también hay ciertas escenas, las que es Jim Carrey, Ace Ventura, así que dices, ¡ay! A ver, espérate, no te exageres, que vas muy bien, pero bueno, pues es, Jim es Jim, así como... Dicen que ese... Dicen que ese fue el mayor logro de Eterno Resplandor, el que Jim Carrey actuara, no como Jim Carrey, ese fue su mayor logro, y a pesar de eso, como dices, tiene cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hablamos del documental, Jim and Andy, y al mismo tiempo hablamos de Man on the Moon, y la Roo, y la Roo, ajá, sí, claro, también, sí, fue un concepto extraño, pero bueno, ahora vienen las calificaciones, yo creo. ¿Algo más que agregar antes de las calificaciones, Emanuel? No, nada más decir que sí me gustó la película, habla ahora, me gustó más la película que el documental, pero bueno, pues como les decía, es parte de, ¿no? Sí, la película me gustó mucho más, este, que el documental, ya estaba yo cansado, muy agotado, dije lo mismo que Jim Carrey, no, por favor, ya. Tuviste una exposición dura a Cowman. No, de hecho me eché luego la película, casi inmediatamente que se propuso, dije no, tengo que tomar al toro por los cuernos, y me lo eché, batallé para hacer el documental, lo vi en dos partes, y dije, Dios mío, me falta una hora, pero bueno, sí, se me hizo más interesante la película, pero estamos hablando del documental, pues el documental yo le pondría un, un cuatro, de calificación, y a la película un cuatro punto seis. Le ganó a Terramar. Y le ganó a Terramar. En el de las mejores películas de todos los tiempos de Manuel, está Terramar por debajo de Cowman, qué loco, ¿no? Ajá. Se rifó, Mano, depende. Bueno, en mi caso, sí, lo que dice Manuel, sí, ciertamente es más entretenida la película, me gustó bastante, y el documental es como, es como un material que, es lo único que la película, no es para cualquiera, es para los que sí son fans de, o que quieren saber más sobre Jim Carrey, sobre Andy Kaufman, sobre actuación, también vi en algunos videos en YouTube que, a personas que se están dedicando a la actuación, nuevas generaciones, los profesores, les piden que investiguen la vida de Andy Kaufman, que vean la película y que vean el documental, o sea, es un material que puede ayudar mucho, ¿no? Ahora, a mí la película sí me gustó, le pongo unas cuatro estrellas y media, el documental estuvo bien, híjole, es que, no, cuatro estrellas, sí, cuatro estrellas, le pongo el documental, estuvo bien. ¿Y tú, chica? Pues creo que, yo, tengo las mismas, calificación, porque si bien, el documental no podemos decir que es peor que Man of the Moon, porque son cosas aparte y es un complemento, es como decir que está mejor Diablo 2 o Diablo 2 la expansión, ¿no? Es un complemento, entonces, este, calificado sobre documental, sí, cuatro estrellas, y la película de Man of the Moon, este, 4.5, yo le doy a Eterno Resplandor la 5, de eso se me hace la mejor película de Jim Carrey. Sí, es mi favorita también. Empatada Truman Show con 4.5 con Man of the Moon. ¿Quieren agregar algo más? Pues bueno, creo que es todo, esperemos ver nuevos trabajos de Jim Carrey. ¡Venga Jim! ¡Venga Jim! Ya está cerca de los 60. Y está vieje chiquino. Ya, sí, esperemos que nos impresione una última vez. Sí, no, de todos modos, como dices, ya su legado está ahí, y está padre que Man of the Moon exista, y el documental para los nuevos actores, sí, 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 es una referencia obligada. Muy bien. Bueno, pues esto fue una hora más de la hora de Zorrilla Radio, recuerden darle like, compartan, suscríbanse, si llegaron hasta este punto. Aquí, aquí le pueden dar like. Y dejen comentarios de, hablen de esta película, y cosas de esas. Nos vemos chicos, terminamos una hora más. Gracias por sus preguntas, por sus comentarios, y por estar al tanto. Muy pronto regresaremos con más películas, contacts y opiniones de este, chavos. Adiós. 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 No deja de grabar. A ver. A ver, no deja de grabar. Es el detrás de las cámaras de los Zorrillos. Adiós. Adiós. No video else. No video else. Yes.